¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vives de la película azotando mi gravity Tiene que poner la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tú que eres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras a Tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea A la que un boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista frente a mí lo que sea Mueve ese boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she just callin' Ari Every way me go, me never left far at all Yes, I tell them me scoop me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nationna You never know, say, tell them me scoop me at the boom shop I take my neva lay it down flat And I want cardboard box Yes, I tell them me yanky, I go reach in a hitbox Calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl I like your boom boom girl You know, say, tell them me scoop me, I go blame I like your boom boom girl Take them on the sea, say, tell them me scoop me, stab a girl down the lane I love your boom boom girl Girl, 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 girl Gracias.